Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, tenemos marca nueva en el canal, también una nueva fragancia lanzada este año, es esta, una Pepe Jeans, la Pepe Jeans, Pepe Jeans London, es la Sobol. Hay otra que vi en perfumería, que es la Braille, también creo que es un nuevo lanzamiento, pero nunca he probado la Pepe Jeans. Compré lo que es esta latita, que viene muy bien, porque está la fragancia y un gel de ducha, gel de baño, a un precio de 36,95. Y me gustó bastante, está realizada por la empresa Tayloret en España. Los tamaños, había varios tamaños. Había tamaño de 30, de 50, de 100 y una recarga de 100. El tamaño de 30, estuve mirando 22,95. Un tamaño de 50, 31,50. La recarga vale 27,99, que es la recarga, que esta es una fragancia que se puede recargar. Y este es el precio que viene con la caja, lo que es, bueno, la lata, el, ya digo, el gel de, el gel de baño de 100 mililitros, el gel de baño de 100 mililitros. Y lo que es la fragancia de aquí también, todo esto, pues, 100 mililitros también. Código QR, por aquí, también vemos. Código QR. Y es que en la fragancia se quita lo que es la tapa, la parte superior, lo que es el tapón. Y bajo presión, con el recargable de 100 mililitros, que vale algo más barato, porque la fragancia también la puedes comprar sin la caja. Está a un precio de unos 32 euros, unos 33 euros, por ahí. Lo que es la recarga, creo que valía 27, por ahí marca, 27 euros, lo que es la recarga. Entonces, esta fragancia es recargable. Comprar la recarga. Y nada, y listo. Y a seguir utilizándola. Os voy a, os voy a abrir, no es un unboxing, porque ya está probada y demás, pero ya he podido, ya digo, ya hace ya como dos semanas que ya la llevo probando. Y vemos lo que es la presentación muy, muy curiosa para, para hacer un regalo, por ejemplo, estas navidades. Si cabe, en un momento dado, pues eso, 30 y pico euros, pues tiene estas dos fragancias, esta fragancia con este gel. Y el gel ya también, espero que no se me caiga, el gel también, ya está, un gel de 100 mililitros. Bastante, bastante bueno, fabricación española, ya digo, Tyler's Perfumes. Y lo que es la fragancia de 100 también, 100 mililitros. La vamos a sacar. Y nada, es metal todo, muy curiosa. Esto lo puedes quitar. Quitamos, si se queda como, bueno, para meter cosas para meter. Entonces ya utilizamos la tapa y nada, y listo. Está muy bien, la verdad. La fragancia esta, Pepe Jeans, London. No viene, no viene, las especificaciones no viene aquí, no viene la Sobol. Lo Sobol lo viene lo que es la, como hemos traído antes la tapa. Y pues aquí simplemente pone Pepe Jeans. Esta fragancia también, como he dicho, la venden separado, sin el gel de ducha. Y bueno, antes de que se me olvide, vamos a abrir. Se abre por aquí, como he dicho. Y vemos que se recarga por esta parte. Entonces metemos otro frasco de recargable, que es de 100, sale algo más barato. Ya digo, sale menos de 30 euros y nada, y a seguir utilizando la fragancia. Esto parece que es de metal y tiene muy, muy, muy buena presentación. Y vemos la parte superior, pues tiene como una especie de, bueno, para cogerla, no sé, como un decorado. Esto sí es de, esto sí es de plástico. Lo vemos aquí es de plástico, esta amiguita es de plástico. La fragancia la volvemos a poner, porque si no es imposible poder atomizar. Y vamos a, vamos a ello. Atomización nebulosa, bastante buena. Y os voy a leer las notas de esta Eau de Parfum, que es una concentración de Parfum. Tenemos salida de la Sobol, tenemos salida de bergamota y mandarina, corazón de lavanda salvia clarea, que viene de Francia. Y absoluto, que es la esencia, el absoluto es la hoja de violeta. Con un fondo de tabaco, cuero, absoluto de tonca tostada de Venezuela. Aceite de vetiver de Haití. Y de todo esto de, de la denominación Orpur, que es una denominación específica en la perfumería. Es un producto ecologista y vegano. Ya he dicho que hay otra, otra fragancia, que es la Bright, que también es nueva. La Pepe Gin Bright. Y los tamaños son de 30, 50. Esta es de 100, que ya he dicho que vende por separado. Esta con la lata, pues el precio ese que viene, que lo he dicho, marcado. Y en la recarga sale, en estas páginas web, 27, 28 euros más o menos. Es una concentración eau de parfum. Yo diría, os voy a decir que en la salida pensaba algo más cítrico. Pensaba algo como más de lo típico bergamota, mandarina. No se aprecia lo que es lo cítrico. Se ve una fragancia pesada. Tiene la nota de lavanda y de salvia que le da ese dulzor. La lavanda presente durante la fragancia. No tiene una salida cítrica, ya digo. Tiene una salida un poquito ya pesada. Tirando ya, quitando de por medio lo que es la bergamota y la mandarina. Sobre todo la lavanda. Salvia esclarea, que viene de Francia. Con la denominación Orpur, como he dicho. Y el absoluto de violeta, que es un poquito... Le da esa tonalidad. Es algo un poco floral, pero no muy pesado. Es la hoja de violeta. Esa sensación de floral que tiene. Y lavanda, salvia y esclarea. Es un dulzor floral que sobre todo está muy presente durante la fragancia. Luego, inmediatamente, creo que a partir de 20 minutos, se nota... Me da la sensación, se nota por lo menos lo que es la nota de cuero. La nota dulce a tabaco, ¿no? No lo noto a tabaco, sino se notaría perfectamente. Todo el mundo sabe... Yo no fumo, pero todo el mundo sabe cómo huele el tabaco. El tabaco es algo más pesado. La veo como más dulce. Es la tonalidad que le da el absoluto, que es la esencia de Abatonka. Tonalidad de cuero. Y el aceite de vetiver, que le da... El vetiver que le da esa parte frondosa. De verde, de roso a la fragancia. Yo creo que esta fragancia no es tan versátil. Es más tirando para el invierno. Es buena fragancia ahora para el invierno. Para utilidad de día, de noche, eso da igual. Es una concentración de parfum. Tiene buena estela y buena duración. Una proyección media. La proyección, lo que proyecta de distancia, metro y medio, no llega a dos metros. Proyección durante media hora. Tiene esa salida de... Es que esa salida sale directamente lo que estoy diciendo. La lavanda, la salvia y violeta. Esa tonalidad. No es una fragancia muy pesada, pero quizás para ocasiones ya estivales y demás de calor, lo que es calor, no lo aconsejo. Yo creo que más tirando un poquito más para estas fechas, para el invierno, otoño, invierno y quizás algo de primavera. Duración está perfectamente, está supera el rango de las cinco horas y a ras de piel llega a la sexta hora. Creo que es bastante buena para el precio que tiene. Estamos rondando los 30 euros más o menos. La fragancia ya digo que se vende por separado, sin la caja. Está bastante bien. Es una reseña que hago. No he visto reseña ninguna de estas. Es un lanzamiento de este año, la Sobol. Se veía que la gente estaba llevándose. Y nada, yo me llevé directamente por el precio. Me llevé directamente lo que es la caja, lo que es la tapa y demás. O sea, lo que es la caja, porque quería también, bueno, para meter cosas, para, digamos, utilizarla. Y luego el gel de baño, que también proporciona, pues, viene a ser prácticamente como la fragancia. Creo que duración está bastante bien. Ya digo que es raro porque muchos ponen eau de parfum, pero en este caso sí está supera el rango de esas cinco horas. Es que no tengo cinco horas para arriba, para ser un rango de eau de parfum. Y incluso llega a la sexta hora perfectamente. Lo he podido probar en clima ya frío. Quizás no lo aconsejo para verano. Eso ya es decisión vuestra. Y lo principal siempre que podáis oler, que haya un tester, probadla. Pero que es muy buena fragancia, ya digo. Y encima, producto español. Es un producto también ecologista. Que viene a la descripción. Y vegano, para el que le interese. Bueno, pues nada. Esta nueva fragancia. Espero que os haya gustado esta reseña. Y nada, nos seguiremos viendo en las siguientes reseñas. A ver si hago alguna reseña más. Está el tiempo un poquito ahí limitadillo. Pero bueno, posiblemente haga una reseña más. Hice también un directo que vamos a hacer el día 18 dos años en el canal. Hice un directo porque vamos a hacer los dos años. Y bueno, conté un poquito cosas del canal y demás. Ya no sé si el día de mañana haré uno y seguiré contando más cositas de perfumería. Parece que le gustó a la gente. Nada, muchas gracias por visualizar y hasta la siguiente reseña. ¡Suscríbete al canal!